En el marco del reconocimiento a mujeres destacadas organizado por el municipio, se presentó en El Verde y la obra Locas de Remate, protagonizada por Soledad Silveira y Verónica Ilinas. Las actrices fueron entrevistadas por Anabel Martino. Vemos un adelanto de lo que se podrá disfrutar próximamente en versión vanguardia. 58 años de laburo. Y de éxitos, vamos a decir. Éxitos, fracasos. Está hecho de todo la carrera, no momentos de transición. No, 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 no. Claro, más que nada éxitos, Soledad. Bueno, bueno, sí, 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 bueno. Éxitos que han quedado en el inconsciente colectivo, como Rolando Rivas, por ejemplo. Pero bueno, no sé, también ha habido muchos fracasos, sí. Pero de los fracasos se aprende. Y no lo digo mal, mucho. Mucho se aprende del fracaso. Más que del éxito. ¿Sabés que tiene el fracaso de bueno? Te baja el ego. El narciso hace ¡up! y se marchita. Claro. Y entonces uno ahí valora más las cosas. Es impresionante eso. Las cosas y las personas, ¿no? Obvio. Porque eso también hace al crecimiento personal, sin duda. Absolutamente. ¿Estás debutando hoy conmigo acá por primera vez? No con notas, pero así de viaje. Soy virgen de gira. Es lo único que soy virgen. Bueno, no sé. Pero siempre algo nuevo hay. Siempre algo nuevo. En la vida uno nunca deja de sorprenderse. Me convencieron. Yo siempre fui muy reacia a salir de mi casa. Pero bueno, hay un muy lindo grupo. Es una buena oportunidad. No sé, ya tenía que ser. Y además implica conocer el país, conocer gente. No sé. Es lo más rico que hay. Me parece que está bueno.